¡Suscríbete al canal! Estamos abriendo otras más Así que sin más ni más Vamos a empezar Y esas como les digo las compré en el Tianguis Acá en Estados Unidos donde yo vivo Yo vivo en el Valle de Texas Y pues acá fue que las encontré Y les muestro rapidito Vean, son un montón Un montón, un montón O sea, tengo bastantes Y estas, de hecho la señora al principio Dijo que no las estaba vendiendo por bolsa Pero como las agarré todas al final Decidió vendérmelas por bolsa Entonces este, estuvo súper bien Y, pero sí, vamos a ver exactamente Que vienen porque ni siquiera las he abiertas Quería abrirla con ustedes Y llevarme así la sorpresita junto con ustedes Pero bueno, vamos a empezar Y vamos a ver cómo sale Y bueno, aquí tengo ya la primera Y bueno, lo primero que viene es esta Que es una almohadita Esta dice del 2007 Esto es una almohadita Bueno, de hecho vienen las dos Son como Eh... Podría ser como para los Para la cama O para los sillones Porque vean, son chiquitas Viene un gatito Entonces veo que van a salir cosas Que a lo mejor no todas son de De Barbie Bueno, viene esta Esa es de Mattel 2007 Mattel No sé si sería parte de algún De algún set Pero vean, es un gatito Así como de peluche Y es tipo llavero Viene esto Que es como un vasito Pero fácilmente podría servir Como un bote de basura ¿Por qué no? Yo digo Viene esto Que es un carrito Así como Como de esos carritos Para llevar el desayuno Viene también Este Que es un caballito Y este Si no me equivoco Es el de Happy Family Me parece que es uno Del set de Happy Family La verdad no estoy así 100% segura Pero creo que es Del set de Happy Family Vean eso Está bien bonito Es un caballito Y pues eso sí Se me hace así Está muy bonito Viene una Como toallita Así como para la cocina A veces pueden Ponerse de adorno Así como en la cocina O puede ser para el bebé Ay este Qué bonito Pensé que era un peluche Pero vean Este está bonito Este es el 2003 De Mattel Y es una Es una sillita Como para Para los niños O para el bebé Vean Está súper esponjocito Parece que fuera un osito Pero es una silla Esta está súper linda Esa me encantó Una sillita Así Viene una televisión Dice Barbie O podría Sí es una televisión Debe decir A lo mejor podría ser Una computadora De esas de antes Pero creo que es Una televisión de antes Porque creo que Aquí es como que Para la videocasetera Supongo Vienen unos Cepillos Se me puso la mente en blanco Unos cepillos Y en este Vean Este así como Con tema de mar Y luego este de flores Así con un corazón Viene otra almohadita Y esta trae así Como unas florecitas acá Rosa de atrás Y color menta De enfrente Viene esta Esta definitivamente Es una televisión O sea A lo mejor esta Podría ser La computadora Y esta la televisión Vean Y las dos son en naranja Está muy padre Viene este Este Sí recuerdo Que este viene siendo Como la bañerita Otro cepillo Otro cepillo Se viene la daña De acá arriba Pero bueno Es un cepillo A ver Viene algo aquí Una tapita De alguna De alguna cacerolita Viene esto Viene esto No sé Viene una otra Que es como Tipo toallita Pero es como Tengo como agujeritos Viene este Que es como un beliz Oh vean Este dice Top model Este es de las Top model Este está padre Vean Y viene así como Que ideas De los diferentes Outfits Es como el portafolio Para las modelos Este está Muy padrísimo Y este va Así Yo de hecho Creo que tenía Este portafolio Pero no traía La parte de adentro Que padre Este me encantó Este fue Una tremenda sorpresa No sabía que venía Eso ahí Viene este Que es un Peine Por eso Con alas Viene este Que es un gatito Este está bonito Me gusta el gatito Vamos a ponerlo así Como que si se está Levantando en algo Está lindo Viene un cepillo Y este es de Breyer Este es de la marca De los caballitos De Breyer O de las muñequitas De Breyer Viene otra Como Esto podría ser Así como para el piso Para poner al lado De la De la bañera Viene una pelota Eso está padre Viene esta Esta está padre Yo tengo una Y está más grande Y que padre Que me salió Una más pequeña Tengo una igualita Pero es más grande Es un poquito más grande Se va a ser como De este tamaño Y viene esta Que es como Un radio Para ver No es serio Algo así Viene Otro peine Viene una gatita Esta está como parada Vean Esta está linda Viene un cepillo De Barbie Viene otra toallita Vienen dos cepillos Vean Este trae una flor Este trae así Como un copo De hielo De nieve Un helmet Un casco Que trae acá Así como que Para amarrarse Viene otro De estos Y les digo No sé si A lo mejor Son botes de basura O a lo mejor Son vasitos Pero se pueden utilizar Como botecitos Creo que esto Como lo voy a utilizar Yo Viene también Este que es un cepillo O bueno Un peine Y viene Otro peine Y viene Otra gatita A ver Es como que De la misma Colección Que esta Pero no No sé De qué colección Sea Nada más Dicen China Pero de verdad Tienen como Peluchito Aquí Están lindas Esas Y viene Otra más Y van a ser Otras gatitas De esas Un perrito Está bonito Es un perrito Pug Thank you Viene otro perrito Ay ese está Súper lindo ¿Qué dice ahí? Este es de Mattel Sí Ahí dice una patita Mattel Este está bien bonito Me encanta ese perrito Y viene Esta Bien Y lo último Que viene En esta bolsita Es esto Que viene siendo Así como Una fruta Como una fruta Una rebanada De melón Algo así Pero sí Eso fue lo que vino En esta bolsita En esta ocasión Creo que mi favorito Fue este Me encantó Esta sillita Está súper linda Va a estar perfecta Para mis Kellys Creo que Annie Se va a ver Súper linda Sentada aquí Y me gustó mucho Este perrito Los gatitos Están muy bonitos Pero me gustó mucho Este perrito No sé No sé de qué colección sea Dice Mattel Es su patita No sé si será De algún set de Barbie O si será De otro juego De Mattel Pero está bien bonito Me encanta su pera Este también está lindo Este también está muy bonito Pero sí Me encantó este Y esto Creo que de todo 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 Esto Y este Fueron mis favoritos Me encantó Este portafolio De Barbie Top Model Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero Yo les mando Muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Nos vemos en un próximo video De Abriendo Bolsitas Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso